Gareth Bell habló de su reciente salida del Real Madrid y dejó en claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo con el cuadro merengue, ya que ahí aprendió a lidiar con la presión. Estuve bajo gran presión y había gente silbándome en el campo, así que aprendí a llevar ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio, demasiado a pecho. En entrevista con Sky Sports, el galés aseguró que su paso por Real Madrid le ayudó también a saber cómo manejar la presión tras las constantes polémicas en las que estuvo envuelto. Cabe recordar que Gareth Bell llegó al Tottenham solo por un año y en condición de préstamo, pero su representante Jonathan Barnett espera que esto cambie y pueda cerrar su carrera con el cuadro Londinense. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.